Mami Tú me has dado la vida que tengo Pero siempre fui malo contigo Tú me distes a mí todo bueno Pero yo para ti fui un marico Me marché de mi casa ahora vuelvo Y te encuentro con mi poca vida No te vayas, no me dejes solo Que yo quiero curarte tu herida No, 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 no Mami No me dejes solo No, no, no Mami No puedo vivir No, 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 no No, no, no No, no, no Mami Un amor que no supo entenderme Me arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mi fracaso Comprendí que conmigo sufrías He intentado volar con un ave Porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante El amor se llevó mi alejía No, 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 no Mami No me dejes solo No, no, no Mami No puedo vivir No, no, no Mami No me dejes solo